Bueno, ya estamos de regreso. Como les habíamos comentado, nos toca ver el siguiente disfraz que corresponde a Destardes. Vamos a ver, ya vimos, aviva la vi y ya vimos, acabatelo. Queremos ver esta cápsula, chéquenla, el siguiente disfraz de Destardes y cómo se hizo. Vamos. Para mi disfraz necesito una cabeza de lleno seco y un poco de cortes con cuchillo caliente. ¡Listo! Ahora solo necesito hacerle un orificio por abajo. ¡Y listo! Tengo el orificio que estaba buscando por debajo. Esto es lo único que voy a utilizar nuevo, porque todo lo demás serán artefactos que ya no se utilizan en mi casa. Por ejemplo, este de destapacallos, que voy a unir muchos de estos para poder conseguir un palo que se introduzca aquí. También voy a utilizar estas toallas y este pegamento para poder conseguir los hombros de mi disfraz. Y ahora llega la ayuda del invento que revolucionó la historia del hombre. ¡La cinta! Ahora viene la parte que estaba esperando. Vamos a decapitarlo. Bien, el siguiente paso es colocarle un poco de ropa a nuestro modelo de hoy. Ahora sigue una parte muy importante en la fabricación de mi disfraz. Es un bote de plástico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y listo, ya tenemos el bote cortado a la medida de mi cabeza. Muy bien, amigos, la magia del Halloween está por comenzar. Yo no quiero que me vean. Mejor chequen cómo quedó mi disfraz. Yo soy Irving Tomeiro y hoy aprendimos a hacer un disfraz en tu propia casa. Irving Tomeiro disfrazando y representando. Aquí está el disfraz. ¡Venga! 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 Ese es el disfraz de The Star desde Irving Tomeiro, que se llama Viri, perdóname, me porté mal. Irving Tomeiro así quedó después de que Viridiana lo cachó, haciendo una movida, ¿verdad? Lo dejaron con el tambo en la cabeza. Pero bueno, vamos a ver a nuestros jurados, porque veo que unos quedaron impactados. Está muy bien el disfraz. Señor Mario Besares, mire la cara. Impresionado. Excelente creatividad de mi amigo Tomeiro, de verdad, qué buen disfraz, qué buena botarga acaba de hacer. Créeme que cada vez me sorprendes más, amigo, y yo sí te voy a dar tres calabazas. ¡Tres calabazas! Tres calabazas de parte del señor Mario Besares, Irving Tomeiro de Estardes. Ahora vamos con Sonia Laura. Yo creo que aquí lo que hay que hacer notar es la creatividad. No es que dé tanto miedo, pero es algo fuera de lo normal, es un disfraz original. Y él nos mostró que fue hecho por él mismo, con cosas que puedes encontrar en cualquier parte. Yo también le doy tres calabazas. ¡Felicidades! ¡Tres calabazas! Vamos ahora con Alvarito. Alvarito, ¿qué tienes de calabazas? De repente me sentí en el Museo de lo Increíble y se necesitan dos valores. El valor para hacerlo, el valor para ponérselo y la creatividad de Irving Tomeiro. La verdad, felicidades, es pura creatividad. ¡Tres calabazas! ¡Tres calabazas, Irving Tomeiro! La fallaza asesina, Eloisa Guajardo, está muy peleado porque hay muy buenos disfraces. Vamos a ver, Eloisa Guajardo. La verdad es de reconocerse el trabajo que realizaste, Irving. Me dejaste sorprendida. Lo único es que hay que limpiar el vidrio un poquito, porque anda medio pañoso, pero te doy tres calabazas. ¡Tres calabazas! ¡Espetacular! Mi querido Irving Tomeiro, muy bien, ¿eh? Muchas felicidades, lo hiciste sensacional. Hazme para atrás, no voy a pegarle con la cabeza a Irving Tomeiro. Pase su lugar, muchas gracias, Irving Tomeiro. ¡Vecina!